Me miró y la miré, sonrió y la sonreí y yo la invité a bailar Y ella me dijo que sí, yo la tomé de la mano y me la llevé a la pista Y allí fue que me di cuenta, que ella era tan bonita Los dos involucrados, bailando pegados, dos cuerpos sudados Sin pararle a los que están al lado, bailando apretado Bailando pegados, dos cuerpos sudados, sin pararle a los que están al lado Envenenado de ti, sí, involucrado contigo hasta el fin Envenenado de ti, sí, sintiendo tu aliento dentro de mi cuerpo Pegada a mí, sí, involucrada conmigo hasta el fin Envenenada de mí, sí, sintiendo mi aliento Quemando tu cuerpo Pegado de ti, sí, involucrado contigo hasta el fin Envenenado de ti, sí, envenenado de ti, sí, sintiendo tu aliento Dentro de mi cuerpo pegada a mí, involucrada conmigo hasta el fin Envenenada de ti, sí, envenenada de ti, sí, sintiendo mi aliento Quemando tu cuerpo Música 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 Música